Bienvenidos al canal, llevo varios días sin subir vídeos, hoy os voy a traer algo realmente increíble y quiero que me hagáis caso ahora mismo en lo que voy a puntualizar Como ya sabéis, volví a recaer en mi enfermedad y todo esto, hace un calor increíble, pero esto que tenéis aquí, vale, de un laboratorio, esto son pruebas, haré un vídeo sobre esto, son pruebas, vale Me he realizado unas pruebas, ya están, estoy terminando unos medicamentos, unos antibióticos que me hacen por la noche estar muy cansado, por eso es que no hago directo ni nada, la salud es lo primero, me lo habéis dicho todos Y tengo que hacer caso para volver al canal con más energía, como en 2016, como cuando arrancamos con Dragon Ball Xenoverse 2, no, tengo que comentaros muchas cosas, me ha mejorado un poquito la cara Ha recaído la enfermedad porque no sabían lo que tenían, ahora mismo después de hacer durante estos meses un montón de pruebas Ya hemos averiguado que es lo que tengo y mañana empiezo el tratamiento de amplio espectro, con lo cual al acabar estas pastillas, esos antibióticos, esos antibióticos por la noche me dejan el cuerpo muy mal No tengo ganas de hacer directo, de todos modos si hago directo lo haré en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, vale Haré un vídeo si la verdad surge efecto de esto, de la prueba que tengo, de lo que tengo y de lo que me dan para tomar y a ver si me lo arreglan Pero por ahora, mañana empiezo el tratamiento y tengo bastante miedo, hace un calor increíble Y hoy os traigo en exclusiva algo que no me podía perder, la mejor escena, la mejor parte del DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot A todos vosotros, es un placer que estéis aquí, así que os voy a dejar con la escena, ya sabéis, yo volveré, volveré, volveré La semana que viene estaremos a tope, vale, no olvidéis seguirme, activar la campanita, darle al botón de like y visualizar la mejor escena de Dragon Ball Z Kakarot Del DLC número 3 del modo historia, porque más adelante haré un vídeo reacción sobre esto y comentaré que es lo que me pareció el DLC y cositas, vale Pero hoy os dejo con la mejor parte del DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot Dentro vídeo Seguidme todos, gente, para que me den verificado Tenéis que interactuar, darle like a los tweets, creo que he comido demasiado Hemos pescado mucho, ¿verdad? Trunks se le nota que está disfrutando con Gohan-chan Um, ¿verdad? Sí Como su padre, quise ofrecer laiums capitילa, su compañera Kamesenryu, ando conar, aprender, para aprender, en usar, al HELP, en usar, dormir y bere, con dormir Diz y disfrutar Esto es unaعة clave muy楽iesa que para vivir de hoy Eso es lo que dice Eh, pues Es un buen enseñanza Bueno, vamos a ver Cuando tu encuentras de tiempo de el niño Me está contando la historia ¿No? Por eso no conoce a Vegetta tanto Pero ahora... El hijo de Vegetta es un hijo de quien un día quiso desolver el planeta ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? Pues transformate ya en Super Saiyan, Trunks ¿Por qué mide 3 metros Gohan-san? ¡Sí! ¡Sí! Ahora entiende a Piccolo Ahora lo entiende ¡Qué escena más buena, eh! Buenas noches, Reynor ¡Uy, míralo! Está rollo Ultra Instinto ¡Vamos! Hola, XM Twitch XM Wix No puede ¿Por qué no puedo convertirme en Super Saiyan? Falta poco, Trunks No es fácil A mi padre y a mí también nos costó Convertirnos en Super Saiyan Como ya he dicho La ira desencadenada de la transformación La auténtica ira Pensar en la muerte de Piccolo Y todos los demás Me llenó de tristeza Sentir la rabia de la furia Y ese apoderón de mí Entonces me convertí en Super Saiyan La sangre real Saiyan de Vegeta Corre con tus venas Acabarás convirtiéndote en Super Saiyan Seguro ¡Cree en ti! Si tú lo dices Ya has entrado suficiente Vamos a luchar Super Saiyan medio era ese Me va a ganar Guajan con un brazo Ya es vergonzoso Que me gane con un brazo ya Dragon, gracias por seguirnos Que me gane con un brazo Te has comido mi masenco bro Te has comido mi masenco en toda la cara In the face man Uff Cuanta experiencia, ¿no? 37 Buenas noches, Kami Es difícil transformarte en Super Saiyan Oh La ciudad Ahora hay gritos Han vuelto los androides Gente, creo que se viene la escena Guay Creo que se viene la escena brutal, ¿eh? Me encanta esa aura Podría haberla puesta en el juego, ¿eh? Podemos Lo lista por la noche Adiós 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 Madre mía Madre mía Que es mi sodiaco Se viene 39 39 Pues vamos para allá Tengo los objetos puestos Comunidad Muro de emblemas de comunidad Muro de emblemas de comunidad Ya está, pero A ver Me la juego Me la juego, ¿eh? Me la juego Me la voy a jugar con The Androids Me la voy a jugar en este episodio con The Androids Y siguen matando, ¿eh? Qué hostión le he dado Qué patadón Madre mía Madre mía Esta vez te mandaremos Alguien Sí Se jumped Gracias por seguirnos Toda la matriz Aunque este esmalo Debemos Toda la matriz De posse Jej Pero No No Vouches ¿Ven ¿Ven ? Go Y S No te lo comiste? ¿Qué pasa? No hay que hablar de ese gato. No hay que hablar de ustedes. ¿Dónde están? Vale, vale, lo tenemos controlado. ¡No se vayas, hombre! ¿Está bien? ¡No se vayas! ¡No se vayas! ¿Puedes venir? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se vayas! ¡No se vayas! Creo que estás ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Poquito a poco, poquito a poco Vale, se lo ha esquivado Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado La Andorra de 17 está mareando bastante, ¿eh? Es la Andorra de 17 la que está, 18 la que está mareando Ha pillado ahí, ¿eh? Vale, pues que se paren esto, me paro esto, me paro esto Me paro esto, aquí hay problemas, ¿eh? Aquí hay problemas, gente Vale, 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 vale Vale, vale Ven aquí, Androide No, hombre, no, 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 no Has perdido uno No, no, no ¡Pesada que eres! Vale Vamos, concentración Me la paso a la primera Me la paso a la primera ¡Es un hombre muy malo! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! Voy a tirar por todo lo alto, ¿eh? Voy a tirar por todo lo alto, gente. Me lo paro. Me lo paro, me lo paro, me lo paro, me lo paro. Vamos, 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 vamos. Ya te cansarás, ya te cansarás. Estás sola, tía. Vamos. 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 Sí. Episodiazo, ¿eh? Episodiazo. Mirad la barra de vida. Mirad la barra del masenco, gente. Fua, increíble. Ahora se lía, fijo. Se lía, fijo. Se lía, fijo. Este episodio va a ser larguito, ¿eh? F androides. F androides. Empieza a llover. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Es tan fácil. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo para hacer eso. ¿Qué pasa, Gohan? No hay tiempo para hacer eso. No hay tiempo para hacer eso, ¿verdad? Veo. ¡Vamos! ¡No puede, tío! ¡No puedo! ¡Estoy hecho polvísimo! ¡Estoy hecho polvísimo! ¡Estoy hecho polvísimo! ¡Estoy hecho polvísimo, gente! ¡Estoy hecho polvísimo, gente! ¡Bueno, al carrer F! ¡F! ¡Gobre un saludo! ¡F! ¡Gobre un saludo! ¡No, no, no! ¡F! ¡Gobre un saludo! ¡Hajajajajajajajajajaja! ¡Sip, Shisha! ¡Vamos! ¡Quieres que terminamos de terminar, sé! ¡Ese, justamente, se la acabó! ¡Hmm, sí! ¡Ya bien, va! ¡Qué graficazos, tú! ¡No! Con Celte funcionó, pero... Con Celte funcionó, Gohan, pero... Aquí... ¡Dios! 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 Esa es la finalidad de mi vida. ¡Tienes miedo! ¡Tienes miedo! Sí, pues cuando vayas a ver a Gohansan verás. Madre mía, qué épico esto, ¿eh? Qué épica la música. ¡Uf! ¡Hostia, se ha traumatizado! ¡Está traumatizado! ¡Está traumatizado! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué escena, loco! ¡Gohan-san! ¡Uso da! ¡Fua! ¡Gohan-san! 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 ¡Uf! 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 ¡Se me está lo frío del pelo! ¡Uf! 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 ¡Han pasado tres años! ¡Hostia! ¡Cómo mola este trunc! ¡Fua! ¡Qué escena más guapa acabamos de ver! ¡Acerados a la esperanza del fin del apocalipsis de los androides! ¡Qué pedazo de escenaza que acabamos de ver! ¡He vuelto, mamá! ¡Me gusta este traje, eh! ¡Bienvenido a casa, Trunks! ¿Qué tal el entrenamiento? ¡No te lo vas a creer porque no empiezas a sentir que estoy regresando! ¡Puede ser que sea tan fuerte como Gohan! ¡Vale! ¡Le están haciendo la máquina del tiempo! ¡63 Saiyans! ¡Qué guapo ese trunc! ¡Muy guapo! Cuando se desvista podrás viajar al pasado a ver a su Goku, padre Gohan... Vale, la medicina del corazón, vale. Se van a por la medicina del corazón. Y aquí es donde hace una brecha y pasan bastantes cosas. ¡Pedazo de episodio! ¡Ya sabéis, gente! ¡Movéis darle al botón de like! ¡Que te va a la campanita! ¡Seguidme en Twitter porque me van a dar el verificado si me seguís, ¿vale? Y seguidme en Twitter donde hacemos directos, ¿vale? Yo os dejo y en el siguiente episodio continuaremos con esto. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!